¡Hola peces o piranhas! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro nuevo video De un nuevo juego que me he descargado Que es de una piraña Esperen, esperen, esperen Es de que ahí está molestando algo Listo, chicos, aquí están ahí Un amigo de la unidad Unas niñas molestando un gato Y listo, lo vamos a hacer con el chop A ver, aquí Ah, bueno, se me olvidó de mostrarles aquí Aquí tenemos los dientes Espinas, todo para agregarle a este lindo Perrojo Este pez que parece el de la América Estos que son skins Para la piraña roja Le lo podemos poner de cebra De artricolor De flores Metálico Militar o zombie Y guerrero O creo que sí Esto aquí solo para comprar accesorios Aquí Una cosa para teletransportar Un radar Unas bocas Y... Ah el mapa El mapa El imán La mandíbula El respiradero Bueno el imán El conómetro El mapa Y el tomacorriente Aquí Repelente Cambiar de pez Para ver como Aceptorios Oh, la letra de tiburón me gustó What? Oh, sin más que hablar Juguemos con la piraña Ah, están todos los niveles Pero vamos allá Listo, comenzamos Listo, 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 listo Listo Yo soy un experto jugando esto Vamos Así vamos y Pero Kill a human Las misiones A ver, aquí hay un humano Tenemos que hacerle así Hasta matarlo Y tenemos que recoger los hielitos de sangre Tengo que dejarlo completamente esqueleto así Vámonos Tenemos que ir por acá Y listo Estamos en la bahía Tenemos que comer a este hombre Ya destruimos el barco Esto es lo mismo del barco Esto es lo mismo del barco Vamos Ay, mira los hielitos de sangre No me los estoy comiendo No me los estoy Como esto ya lo jugaba con el computador Entonces Estoy malo manejando esto aquí Un pez Otro pez Vamos Vamos, vamos, vamos Eso Cometelo, comete, comete, comete Ay, 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 ay Vamos, piraña ¿No estás hambrienta? Eso Una pregunta ¿Qué hace una piraña en el mar? Ay, tenemos que comernos esta Corre Corre los hielitos de sangre Si me desaparecieron Listo Y hay que jalar Así esqueleto A ver Listo Tenemos que romperle el barco Así Uy, acá hay un pez Vamos Listo Que lo estamos comiendo Pero está Javis Y ya me lo comí una No veo como nada Este Los cubitos de sangre Los Cubitos de sangre Cubitos de sangre Todos los cubitos de sangre Los cubitos de sangre Listo Listo Me gusta que lo tengo que hacer la piraña Como es que Blup Blup Listo Ya tenemos un cadáver por acá Otro cadáver por acá Oh Acá hay un buzo Acá Cometelo, cometelo Come, 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 come Come, come, come No, no, no Ish, ish, ish Mira como le quita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Otro, tres, cuatro, seis, cuatro, seis, cinco, seis, seis, seis Uff Otro cadáver por acá Ay mira este Mira así como cae una verdadera piraña Iyoh Vamos a la El cráneo, el cráneo, el cráneo Ahí, ahí Enganchatele Enganch, engancha, engancha Enganch, engancha Oh Ya, desquítate, desquítate Eso, eso, eso Eso, vamos piraña A ver, tenemos que quitarle más sangre Tenemos que quitarle más carga a ese señor Y nos da los cubitos de sangre Los hielitos de sangre A ver, ¿qué tal si me voy? A ver Ah, pero no resisto tanto Enganchatelo a la cabeza Era la cabeza Aquí, aquí Pero Que me ahogo, me morí Me ahogué Listo, y ahora cuando tenemos aquí Esta mini pirañita Lo que vamos a hacer Es para ir para la tienda Ahí, yo le voy a comprar un asesorio A ver, necesito Vein Tengo vein Esto vale por veinte de sangre Ajá Listo, ya tengo la La gorrita del payaso Eat Repelente Vale veinte Pues que vamos a jugar así Vamos What? Sí, me la voy a quitar Juguemos otra vez Estamos en la bahía ¿Qué hay por acá? Una ballena Una ballena Una ballena Una ballena Me chupó Me chupó la ballena Vamos a seguir mal Me trago la ballena Como Jonás Pero Jonás ni siquiera Una piraña roja A ver ¿Dónde estás ballena? Ballena Tú que estás mirando Ahí mire, mire Uh, treinta Tenta, cuarenta Tenta, cuarenta T cinco Oh, 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 oh Suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Suéltate Aquí, aquí Eso, eso Muérense, lomo El lomo, el lomo El lomo, el lomo Lomo, 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 lomo Uff Tenemos que matar a la ballena Uh A ver Volvamos a esperar Aquí con sed De matar Uy, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Pero muérdeme bien el lomo El lomo Ay Me metí para otra parte No sé para cuál Acachacacarria No, ¿esto qué es? Ay, la lava ¿Qué? ¿Me puedo meter a la lava? Uy, ¿qué pasó? No entendí nada Pero vamos a jugar otra vez Acachachacarria El mapa se llama Acachachachacarria Me puedo meter a la lava Y dice que pase para acá A ver Otra de la bahía Ay, pero este uso Siempre por aquí A ver, cómetelo Eso, 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 eso Engánchale Ay, no Los hielitos ¿Y la ballena? Ballena Ballena Uy, uy, uy Esta que me come Uy Vamos, vamos Engánchale Engánchale Eso Allí, allí, allí Eh, ¿para dónde va esta ballena? Ay, yo sí ¿Va para el cielo? Uy Yo no había que las ballenas volaban Ay, no, no, no No Muérdele Muérdele La cola, la cola No Vaya trozos que ha dejado aquí No me los estoy comiendo No me Ay, no Los hielitos Ahí, vamos a esperar otra vez So bloody Verá, que No, no, no Vamos a matar a la ballena Uy, 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 uy Ahí viene Dale, come, 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 come Uy, ojo Que me voy para el otro mapa Y pierdo la Y pierdo todo A ver, vamos A ver Esta pelana es tan brillante Con verse una Mira, mira Mira como mira el ojo A ver Oh, que hay allá arriba A ver, ¿y la ballena? Ballena Uy, siempre cuando digo eso la llamo Eh, pero esta ballena ¿Cuánta vida tiene? A ver, cuando vuelva ya Cuando vuelva ya Eh, ya, ya, ya Ya volvió, ya volvió Ya volvió Cométela, cométela, cométela Cométela Vamos, vamos, vamos Vamos Pero esta ballena ¿Cuánta vida tienes? Uf Y todos los hielitos aquí Ahí ya vuelvo Ballera Puede aparecer la ballena Pero no sé A ver, que ya me aborré Desesperarla tanto Y Vamos a comer A esta turista No, no, no Vamos a esperar A la ballena Hasta que venga ¿Cómo me llaman? Uy, 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 uy A ver, cómetela Cómete La que viene De la lejanía Viene de la lejanía ¿Esta ballena es inmortal ¿O qué? A ver, a ver Cómétela, cómetela Pero Nada que Muere Están aquí Todos los hielos Aquí tirados A ver Vamos a ver Ballera ¿Y cómo se llama Una ballena? Se llama así Uuuu 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 Uy Ay, sí, 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 sí Ya me he entendido Ya me Tengo genes De una ballena Esta ballena Esta ballena Y ya vuelvo Listo ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Una ballena? Se la llama así Uuuu Uy, sí, 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 sí Eso de aquí conmigo no me está ballena Y no puedo Es que Mi diente Son muy chiquitos ¿Qué? 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 Ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso, eso, eso Uff Aquí viene, aquí viene Aquí viene la ballena La ballena Aquí, aquí La muerdo, la muerdo, la muerdo Ay, pero muerdo, muerdo Esta ballena No, esta ballena No, esta ballena Nada Que muere Esperemos ¿Cómo llama una ballena? Así Uuuu 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 Ay, sí, mira Pero esta ballena ¿Qué es lo que tiene? Esta ballena es inmortal Mejor vámonos A ver, vamos para el Para el siguiente Que ya Ya me rindo Ya hemos como media hora allí ¿Esto qué es? Por aquí ya pasamos A ver, cómete, cómete Este Eso, aquí Pero Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? La bahía La bahía Esta ballena No, da para que Vamos a ir Vamos a ir Por acá Vamos Quítate Ucio Allá vamos Chaca, 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 chaca Hola Buenos días Ay Ay Ay, yo sí me quedé trabado ¿Qué es esto? ¿Congranación? Bueno Vamos a comprar algo aquí Y ya nos vemos A ver, objetivos Tienda ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No se puede tener crías? No veo que no se puede tener crías No se puede tener crías ¿Esto qué es? Nada A ver, cuánto vale esto Vamos a ver el nivel 3 Uy, mira cómo tengo Mi aleta Cómo tengo los bracitos Aquí Man, nivel máximo Uf Dientes Máximo Y espinas máximo Es, pero mira Mi piranha Ya está como Ya está toda ruda Ruda Y esto cómo vale Charfin No Vale 20 Ay, pero si no se puede tener crías No me digas Opción Da volumen Ataca a la población Aldeana A la villa En serio ¿Esto es lo que todo puedo tener? Bueno, pero vamos a jugar la última vez Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben que me pueden dejar en la caja De los comentarios Que es lo que puedo subir más Con esta piranha Y este juego que me encantó mucho Y nos vemos Hasta la próxima Ah Y tampoco Les voy a dejar un saludo A Pipetito11 Que es uno de mis suscriptores Míos Y estén atentos Porque Dentro de unos 8 días Voy a subir Rise Up O ese juego Que es como Un globo Que lo sube Sube, sube Sube Un globo blanco Bueno, me dejen la cajita En los comentarios Que es lo que puedo subir más Y le mando un saludo A Pipe Y a Sa No, a Sa Él no A Pipetito11 Solamente a eso Y nos vemos Hasta la próxima Despídete Piranha Bueno, la piranha Y chico que chau Hasta mañana Adiós Y a Sa Que es lo que Seguen A Raúl